Largaron. Salen muy juntos, van rápidamente hacia la vanguardia. Los tramos iniciales por el lado de la vista del número 1, comentan acá sobre el número 6, que lo hace abierto. Por el lado de la vista del número 5, abierto lo hace el 7. Están descontados ya los primeros métodos de prueba, lo está haciendo el 5 en la vanguardia, comentan acá sobre el 1, que lo hace por dentro, abierto lo hace el número 6, más abierto el 7. Por el lado de la vista del número 5, aparecen con el 2, van a pasar por los 500, lo hacen con lucha por la vanguardia del 5, con el 1, con el 1, con el 5 y se prestan a hacer ingreso a la recta final. Últimos 400, método para el disco, la puntera, el número 1, mantiene medio cuerpo, ventaja sobre el 5, que insiste en búsqueda la puntera, se filtra por el lado de la vista del número 2, abrió en búsqueda los punteros el número 5A. Último 300, método para el disco, siempre el 1 en la vanguardia, con ventaja sobre el 5, que insiste en búsqueda el mismo, se va a filtrar por el lado de la vista del número 5A. Último 200, método para el disco con lucha por la vanguardia, lo está haciendo el 5A, pequeña ventaja sobre el 1, que se resiste por dentro, por dentro queda el 5. Último 100, método para el disco y continúa la lucha por la vanguardia, el 5A con el 1, cabeza a cabeza va dominando, el 5A, pocos metros, 5A con ventaja sobre el 1, tercero el 5 y cruzaron el disco.